Mario Fabio Beltrón sorprendió a la clase política al presentar su ensayo El futuro es hoy. ¿Para qué queremos ganar? Si los políticos y los partidos políticos no se quieren comprometer, entonces vamos a vivir en un mundo en donde valen más las apuestas y las encuestas que las propuestas. En el que reunió a tres excandidatos presidenciales del PRI, el PAN y el PRD, su demostración puso sobre la mesa el tema de la coalición nacional para garantizar la gobernabilidad y colocó en el debate una disyuntiva. Conoce en Reporte Índigo, Candidatos 2012, Propuestas, Contraencuestas. También. Reporte Índigo publicó en enero de este año el escándalo de Isla Blanca, una historia de tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable. Una saga que involucra a las familias del operador político de Enrique Peña Nieto, el diputado federal de Nuevo León, Felipe Enríquez, y del ex gobernador natividad, González Parás. Ahora se revela que ambos están involucrados en un contrato con el consorcio español Grupo Martinón para construir más de 6.000 habitaciones al norte de Cancún. Aunque esas playas están en litigio y con doble escrituración. Descubre de qué son capaces para convertirse de políticos priistas a hoteleros millonarios. Gracias. 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 Gracias.